Alguien mintió Love me tender, love me sweet, never let me go You are in my life for free, and I love you so Soy el Miss, soy el Miss, y mírame como voy por hacer Miss Soy el Miss, soy el Miss, y mírame como voy por hacer Miss Pero feroz, esto era antes cuando hacía rock and roll Ya no me entra el viejo traje de charol Ahora prefiero el plan casero Estoy aquí, el reino muerto está viviendo en Carlos Paz Hoy el destino me ha llevado a mi lugar Ayer rockero, hoy partete Love me tender, love me sweet, never let me go You are in my life for free, and I love you so Soy el Miss, soy el Miss, y mírame como voy por hacer Miss Soy el Miss, soy el Miss, y mírame como voy por hacer From Memphis, Tennessee, the Crazy Prince Soy el Miss, soy el Miss, soy el Miss, y mírame como voy por hacer Miss Soy el Miss, soy el Miss, y mírame como voy por hacer Miss Soy el RIS y mírame como muevo la peli. Soy el RIS, soy el RIS y mírame como muevo la peli. Soy el RIS, soy el RIS y mírame como muevo la peli. Yo tengo fiebre. Yo tengo fiebre, nena. Yo tengo fiebre. Yo tengo fiebre.